¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero para que revir y apagarse primero Que sepa la chacarera, nunca entregó su coplero Por la garganta del bombo, gritan sus brujos sacheros Que naiga con esta vida, se fecha tan dura y fuerte De a poco se nos va dando y se escapa de un de repente Varios tragos en la vida, un solo trago la muerte Y estando donde estuviera, velando mis primaveras Así sea el último que haga, por mis sendas salitrenas He de llegarme a tu tiempo, aguántame chacarera Cuando cierro bien mis ojos, siento que el pecho se enciende Y el alma mira por dentro, por donde quiera se extiende Y en Ancaturra emagreste para trepar por tu duende Seré el final de mi casa Semilla de alma sonora Que habrá de lucir, estrella bañada y luna ardedora Chacarera donde nombró, semigente sembradora Que naiga con esta vida, se fecha tan dura y fuerte De a poco se nos va dando y se escapa de un de repente Varios tragos en la vida, un solo trago la muerte Varios tragos en la vida, un solo trago la muerte